Uno de los problemas más comunes del cabello esponjado es que es muy difícil de manejar, de peinar, es incontrolable. Hoy te enseñaré una solución con solamente dos ingredientes súper económicos para que lo prepares en casa y puedas peinarte tu cabello esponjado fácilmente. Así que, acompáñame. Remedio casero para que le digas adiós al cabello esponjado. Solo necesitas un ingrediente sencillo, práctico y muy económico. Así que, acompáñame, te indico el ingrediente que necesitas, el modo correcto de preparación y cómo te lo ves de aplicar para que tengas resultados increíbles. Si le digas adiós, adiós al cabello esponjado. Como siempre, regalanle deditos arriba, corazoncitos y no se les olvide enviárselo a personitas que tengan ese cabello esponjado. Así que, vamos. Necesitaremos medio vaso de agua. Yo voy a hacer la preparación en esta otra tacita de vidrio. Ahora vamos a añadir dos cucharadas de miel de abeja. La miel de abeja es súper hidratante para el cabello. Es rica en vitaminas B y C, en proteínas, en minerales, en antioxidantes que ayudan a fortalecer el pelo y protegerlo de agentes externos como el agua, el sol, el viento, el polvo. Colvo, una. La miel de abeja aporta bastante brillo y limpia profundamente los folículos pilosos, logrando un pelo limpio y sobre todo saludable. Bueno, aquí tenemos nuestras dos cucharaditas de miel de abeja y vamos a mezclarlas súper bien hasta que se diluya en el medio vaso de agua. Déjame aquí abajo miel hidratante para saber que te gusta mi contenido. Los saludos del día de hoy son para Diana Trujillo, para Iris Orellana, para Rosy León, para Mercedes Suárez, para Anais Valera y para Olga Chaparro. Muchísimas, pero muchísimas gracias por verme. Bueno, seguimos mezclando súper bien estos dos ingredientes hasta que, vamos a mirar, sí, ya está bien diluida la miel, ajá, listo. Esto lo vamos a vertir a un atomizador, ya les sigo mostrando. Yo voy a utilizar este atomizador, me voy a ayudar de un embudito para poder incorporar el agüita. Agitamos. Y listo, aplícala en todo el cabello, este debe estar seco. Lo van a dejar actuar aproximadamente por 40 minutos. Masajé en el cuero cabelludo para que penetre bien, bien y luego laven el cabello como de costumbre. Pueden utilizar este remedio casero todos los días, si ustedes gustan, todos los días, para que así el cabello se acostumbre, lo empiecen a moldear. Cero cabello esponjado, cero frizz. Van a ver cómo su cabello empezará a verse saludable y así no van a tener tanto problema con ese pelito esponjado que tanto nos molesta. Hidratación profunda para el cabello esponjado, para que luzca sorprendentemente sano y sobre todo manejable. Yo le doy un 10, ¿ustedes cuánto le dan? Nos vemos en un próximo video.